Trabajo con el IMSS, junto con los directores generales de las distintas clínicas y el delegado estatal del Seguro Social. Y se realizaron seis mesas temáticas. Coparmex está liderando dos de las mesas, el de calidez y atención al derecho al diente. Y que, bueno, uno de los aspectos fundamentales que surgieron ahí es que pues están revisando con detalle para elaborar un plan de trabajo en conjunto con el Seguro Social en cada una de las mesas. Y lo que vamos a buscar en Coparmex es que darle mayor énfasis en la atención del servicio de calidad al derecho al diente. Y también algo importante, el poder buscar la manera de dotar al Seguro Social de mayores recursos, de mayor equipo, de mayor médicos. Y sobre todo, de forma importante, es que podamos en conjunto elaborar un proyecto que sea visible para todos, los derechohabientes, los empresarios y la autoridad, para que en conjunto podamos seguir gestionando y cambiar, cambiar el estatus, el intercambio entre el Seguro Social. La semana que entra vamos a iniciar nuevamente con trabajos. Probablemente la segunda mesa de trabajo con el Seguro Social va a mayor profundidad en el trabajo, el objetivo, los primeros seis meses. Hay objetivos que se plantearon ya agresivos de seis meses. Se estaría llevando a cabo la segunda mesa probablemente el día 19. La semana que entra nuevamente los empresarios nos volvemos a juntar, a definir, a comentar sobre la necesidad de profundizar y luego posteriormente reunirnos con la autoridad. Hay metas mucho, muy agresivas, insisto, identificadas a seis meses, que esos seis meses se están construyendo en conjunto con el Seguro Social en cada uno de los rubros. ¿Siguen ustedes recibiendo las quejas? Seguimos recibiendo las quejas, efectivamente. Ahora, obviamente, por cuestiones de inicio del año, pues estamos todavía bajos. No hemos recibido ninguna queja hasta este momento. Sin embargo, bueno, pues seguimos abiertos. Creo que el proceso que el COPAMES ha iniciado en recibir las quejas por parte de los derechohabientes nos ha dado un poquito la sensibilidad de poder gestionar ante la autoridad y liderar la mesa de calidez y atención al derechohabiente sobre la necesidad de que se requiere para que el derechohabiente pueda tener mayor énfasis en el servicio. Muy bien. Mucho de eso.